Miro más de lo que crees López Gato ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace mucho que no nos vemos por aquí, ¿verdad? Más de 5 días, 6 días Bueno, ya ni sé, ya hace mucho que no hago un noticovid Pero bueno Vamos a empezar rápidamente con este noticovid Casas activos 15,758 En México De los cuales hay un acumulado total de 71,105 Casas Han fallecido 7,633 personas Lo cual Está aumentando nuestra letalidad Al 10,7 Cuando la letalidad a nivel mundial Es apenas del 6,6% Veamos Vamos a ver El nivel de casos mundiales Ahí vemos 5,495,061 casos Aquí puede, aquí está la regla de 3 ¿Qué hice para saber la letalidad? La letalidad del 6,6% Vamos a ver Las noticias En este caso En Rusia Rusia insta a la gente A acostumbrarse a las condiciones De la nueva normalidad Porque el virus Porque el virus No va a desaparecer ¿Cómo ven chicos? El virus no va a desaparecer Si creyeron que ya el 1 de junio Iba a desaparecer Mágicamente Pues no chicos No chicos Bueno Esta es la que no va a desaparecer Y tiene que acostumbrarse ¿Qué más dice? Bueno No dicen las medidas Solo que hay que acostumbrarse A vivir con ellas Otra noticia Aquí dice que López Obrador Asegura que México ya empieza a salir de la pandemia Lo que está en veremos En unos minutos más Entro a grabar El reporte de los números Y va a ir seguido Después de este notico No sé si lo voy a meter En el mismo archivo O va a ser de hace parado ¿No? Pero Vamos a ver si es cierto O no Lo que dice López Obrador Por eso Tenga pendientes Y por último Pone en fecha Al inicio de ensayos clínicos En una vacuna rusa Contra el coronavirus Que esto dice Que va a ser a finales del verano A no ser que todavía faltan Unos cuantos meses Ah no Me parece que va a iniciar Ya el 29 de junio Ok Lo que decía también Gatel Es de que a lo mejor Estas Estas Pruebas No van a ser En gente obesa En mayores de No son gentes Con comorbilidades Lo van a probar En gente sana Y ya sabemos Que en una gente sana Pues El COVID Les hace Los mandados ¿No? Porque no No te va a infectar Bueno Si te infecta Pero no te vas a poner grave Pero a ver Que dice aquí La vacuna Coronavirus Declaró que Se desarrollará Tinolequía Y aquí dice En un total De 300 voluntarios Durante la primera Y segunda fase Pero aquí No nos aclaran A quién Va a estar dirigida Estas ¿No? Bueno Por ahí también Ya hay una ciudad China Que está puesta Nuevamente en cuarentena Pero es Obvio La que está En Junto Rusia Si vemos Aquí en mapita En Rusia Los casos de Rusia Rusia tiene Muchísimos casos Rusia tiene ya De hecho Rusia es el top Dos Tiene 353 mil casos No pasa Ya es el top Número dos Rusia Si no Por aquí lo veíamos Ah no Ya Brasil Ya Brasil Superó a Rusia ¿Cómo puede ser Eso posible? Wow Ok Y aquí Bueno Ahí están en la pelea ¿No? Con Como con 20 mil De diferencia Wow Pero bueno Ah sí Por ahí también dicen que Bueno Ya estamos viendo Que Brasil Bueno Sudamérica Se está convirtiendo En el nuevo Epicentro Hace unos días Yo les decía Que el epicentro Era Estados Unidos Ahora Es Brasil Y Rusia Como que ya está No sé Bueno Habrá que ver ¿No? ¿Qué pasa? Pero bueno México Aquí sale En el 71 Estamos por alcanzar A Chile Ya estamos por alcanzar A Chile Mis amigos de Chile Saludos Saludos a mis amigos De Chile Pues bueno De hecho ya negocié ¿Viste? ¿Qué pasa con ustedes amigos? Espero que no sean enfermos Pero bueno Eso fue El Nótico Beat Gracias Suscríbanse Denle like Manita arriba Bye